Derecha, Gil que quiere encarar, Gil que lo vea, Pomba, Pomba que va a tirar el centro seguramente, viene el número 4, va bien el centro, el Pomba va para el jugador Cajiano, no podía frenar el Franco tampoco, le queda en definitiva al jugador Torres, Torres que quiere tirar el centro otra vez para Cajiano, Cajiano que va para Gil, Gil que quiere bajarla de cabeza para Jorge Luna, le puede pegar Jorge Luna, atención, le cometió la infracción, infracción no, sale del fondo, jugando Juliana Vesca, se viene el morocho, lo va a marcar el jugador Franco, sigue tocando con la mano de Bustos, Bustos que no podía y el árbitro del encuentro, el señor Julio Barraza dice que ha finalizado el primer tiempo señores y señores, aquí en la cancha de gimnasia de Grima de Jujuy, el Lobo Cajiano empata 0 a 0, pasó rapidísimo, pasó volando le cuento, 0 a 0 el encuentro señoras y señores de gimnasia de Grima de Jujuy, independiente, Riva, Davia, Mendoza, el Lobo entonces lo tuvo más cerca, pero para eso ya va a estar el comentario de Matías Silva.